Pero vamos a hacer una cosa, vamos a sumar a Sebastián, ¿sí? Así, el equipo. ¿Está Sebastián? Ahí está. ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Mariano? Muy bien, muy bien. Ahí en San Pablo, escala previo a Belo Horizonte, lo veíamos ahí arriba. Es una escalita. Una escalita, sí, señor. Es que el amigo usó para el gimnasio. Es una escalita. No, el amigo el tuyo, el de que está... No sé dónde está. El tuyo, el tuyo. ¿No sabemos dónde está? Sí, sí. Desayunamos juntos, pero lo perdí. Yo me vine para acá a las 11 de la mañana. Está entrenando, está entrenando, tirando gambas. Ser comentarista es muy fácil ser comentarista. Escuchá. Ahí está. Ahí está. Bueno, saluda a Oscar, por supuesto. Hola, ¿qué hace Mariano? Ahí está Nico. Hola, Oscar. Un gusto saludarte. Sí, encantado, papá. Me dijeron que acá estamos en San Pablo. Nos vamos en un rachá, nos vamos al aeropuerto en una hora. San Pablo, tremendo, ¿no? Vamos a ver el horizonte también, feo, nublado. El tránsito. Pesado, pero acá está pesado. Acá está pesado, caluroso, pero nublado. Te lo dejé a Nico, Seba, compañero de 90, porque él dice, no es fácil escuchar a un periodista que diga o anticipe el equipo de River. A ver, yo tengo, creo tener el equipo de River, dijo. No lo pasamos nosotros, así que lo quiero compartir con ustedes. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí lo veíamos al micro antes, a ver. Sí, River está yendo ahora para el aeropuerto, está yendo a Brasil. A mí me da la sensación, si es que, como dijo Gallardo el otro día, y claramente le creo que Bustos está ok, que para mí River va con Armani, va con Pires, Pesela, Paulo Díaz, Bustos, Craneviter, Simón Acuña, Nacho Fernández, Colidio y Borja. Bustos, Craneviter. Tres, yo di tres. Pero son cinco. Bueno, para vos son cinco, para mí. Tres en lo mismo, otra vez la discusión. Tres barra cinco. Bueno, como ustedes quieran. Tres barra cinco. Del equipo que te armé, o sea que del equipo que te armé en un papel el viernes o el jueves, no me acuerdo, es Colidio por Mesa. Que yo creo que a Mesa lo quieren poner a Mesa, por eso lo mandaron a la cancha el otro día para que suben minutos, para ver cómo está, pero no fue bueno lo de Mesa. Yo no sé si esa evaluación que hacen, quizá no imaginan un Mesa mejor para el segundo tiempo que para el primero. Vamos a ver, falta mucho. ¿Te gusta ese River? Sebastián. A mí me parece que está bien pensado en 180, ¿no? River, bueno, si hay algo que tiene Gallardo, que justamente piensa los partidos en 180 minutos, y no solo en 90 más la copa y los famosos mata-mata. ¿Te gusta? ¿Te gusta, Cabezón? ¿Te gusta la formación? Sí, sí. ¿Te gusta, Oscar? Sí, me gusta. Sí, con los centrales. A ver, a ver. Tiene que mejorar River, ¿eh? Sí, claro. A lo que está haciendo últimamente, porque no está jugando bien, es la realidad, más allá que esté Gallardo. Así todo lo superó a Vélez el otro día, que es el mejor equipo del fútbol argentino. Sí, en algunos momentos, en algunos momentos Vélez... Para ganar la copa tiene que mejorar. Todo el segundo tiempo, y Vélez en el primer tiempo tampoco hizo demasiado. Para ganar la copa, Nico, tiene que mejorar. Y es mañana, ¿viste? Es mañana, el partido de mañana. En River creen que el partido es el de las semanas que viene. Sí. Le dan mucha importancia a la localidad. Vos piensa en mañana. Bueno, no, por supuesto, por supuesto. Y tiene valor, además... Hay que sacar un buen resultado mañana, Nico. Claro, claro. Sin dudas, pero River consideran desde hace tiempo que definir de local... No, no, pero Nico, Nico, más vale que tiene a favor. La cancha, la gente, todo. Coincido que mañana tiene que ser un buen resultado. Pero mañana es fundamental. Sin dudas. Tenés que entrar enchufado mañana a full. No podés dejar pasar una mañana. Bueno, además tiene sentido... Bueno, te quise regalar la cuestión de visitante porque Atlético Mineiro ataca muchísimo por las bandas. Entonces, ese lugar, poder tener un lateral para la mano a mano y un central que vaya a cruzar si le gana el uno contra uno, que así juega Gaby Milito, es también inteligente más allá de la cuestión de visitante. Sí, pero más allá del rival, que es cierto, es una característica y claramente se lo evalúa, también hay un método de Marcelo de Gallardo que cuando él no ve que el equipo esté bien desde lo futbolístico, muchas veces recurre a esto, a darle una estructura más sólida y hacer un equipo un poco mejor parado en el fondo. O sea, cuando él ve que esos jugadores que tienen que desequilibrar de mitad de cancha hacia adelante no están en un gran momento, yo creo que apunta mucho a eso. Por eso digo, desde la interpretación, está claro lo que dice el Cholo también, que es un dato como jugar al rival, pero yo creo que desde lo que ve de River, me parece que cree que esto es el equipo que no te deja gamba. Es cierto, Nico, pero fíjate que ¿cuántas veces puso línea de 5? Y no sé el número exacto, pero apuesto. Ahora no lo está haciendo, por eso me parece que tiene que ver con esta solidez defensiva, pero eran los suplentes. Digo, con esta solidez defensiva y también con ver cómo lo ataca el rival y que el rival va a jugar con la cuestión emocional de su gente. Si tengo que destacar algo, que es un equipo que no te va a dejar a gamba, ¿entendés? O sea, que no va a flaquear, que puede ganar y puede perder, como nos pasó, puede empatar. Es más sencillo, empatamos muchos partidos, pero que no te va a dejar nunca la sensación de que no te va a dejar a gamba. Eso es lo que somos. ¿Qué reflexión te merece lo que dijo Marcelo? Es una buena frase de barrio, ¿no? Sí. Este no te va a dejar a gamba. Vos llévalo que no te va a dejar a gamba. Tranquilo. ¿O no? Claro. Se hace con un laburante. Cualquiera, ¿no? De fútbol, pero digo, en general. Sí, sí, obvio. Este, contratá lo que este no te va a dejar a gamba. Este, este bueno. Algo así. No sé si la gente... No sé si la gente está ahí... ¿Alcanza con que no te va a dejar a gamba? No, no, para mí no alcanza nada. No, a gamba no, porque ya ahora es otra historia. Los equipos brasileños tienen otros jugadores. Vos ves el gol que hizo Julki el fin de semana y bueno, hay otra jerarquía, hay otra calidad, son otros futbolistas. Pero está claro que River parte de esta serie como... No candidato, llamémoslo favorito si queremos. ¿Puedo decir que es favorito? Pero espera, ¿pero por qué? Voy a mis explicaciones. Porque define el local. Porque define el local. Para mí es muy importante. Pero está claro que desde lo futbolístico no es más que Atlético Mineiro. Y alguno, y con total lógica me va a decir, ¿qué? ¿El Atlético Mineiro que jugó ante San Lorenzo? No, el Atlético Mineiro que jugó, por ejemplo, la vuelta ante el Fluminense. Claro. ¿Por qué marcó esto? Porque me parece que los equipos fueron mutando, fueron cambiando. Y lo agarra en un momento ascendente al equipo brasileño. Llega final de Copa de Brasil, que es el torneo que apuntan para ganar todos cuando arranca en Brasil. Llega semifinales de Copa Libertadores y expectante en el Brasileirao. No para ganarlo, expectante para entrar en una Copa si no se le dan los resultados. Claro, por eso. Depende de la Copa de Brasil. Si gana la Copa de Brasil, va la Copa del año que viene. Exacto. Va la Libertadores, si gana la Copa Libertadores, sigue también jugando la Copa Libertadores. Lo que digo es, para mí tiene un momento ascendente de futbolistas de gran nivel. Que es lógico, es lo que hablamos recién. Hay jugadores que te lo rescatan. Claro. Milito sabe que tiene jugadores que lo pueden rescatar. Yo digo el caso de Julki, no importa. Puede ser escarpa. Lo que te digo es... Y Paulinho, Diverson, tiene un montón. Claro, te pueden rescatar esos futbolistas. Y yo creo que Gallardo, de verdad lo digo, en el armado que está teniendo, que se le está complicando mucho para mí el mismo problema que tuvo de Micheli durante este año y pico que estuvo en River, que nunca terminó de conformar una mitad de cancha que sea efectiva para lo que quería. A Gallardo se le está complicando armar el medio, pero también necesita esto. Que haya jugadores que lo rescaten. Que vuelva a aparecer un Borja en esplendor. Yo creo que lo que más extraña es el Borja de Micheli. Bueno, y tampoco es que... Y a ver, a Maxi Mesa, entre otras cosas, lo trajo para eso también. Claro. Para que sea un futbolista que en el momento donde las cosas están complicadas... Amado y después entre el equipo y otras cosas. Te saquen de ese lugar. Claro. Y está claro, lo de Río no es un problema de jugadores en la defensa, no es un problema de, para mí, de nombres. Hoy lo que le está faltando es un rendimiento, me parece, más elevado del que está mostrando en cuanto a lo que es la generación de juego. ¿Sabes la diferencia entre Raddy y Balby? Sí, que Balby... A ver, Balby. Balby no interrumpe. Balby escucha. Balby es un tipo... Y te da el equipo. Pensante. Balby es un tipo que... Ah, lo estás matando a Raddy. Ah, ¿sí? No, pues yo dije, vos me marcaste la diferencia, yo no dije nada. No, no, no. Ay, Emiliano, que no tiene derecho a réplica, en este momento... Pobre Emi, que está del otro lado. Está golpeando el piso, pidiendo la palabra. Igual Emi tiene... Ah, no sé, no. Tiene muchos aciertos de once. De once. El otro día tenía un tentativo que terminó siendo. Bueno, entonces ya está. Es bastante. Sí. Con Gago, digamos, se le va a hacer un poco más complicado. ¿Cómo viene con el once de River? Balby viene bastante bien. Ah, porque Marcelo Gallardo está más lógico que en otro tiempo. Me parece que no se le están mostrando muchas alternativas para ver a quién pone. Juancito, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Hola, Marcio. Hola, Leo. Buen lunes. Buena semana. Venimos bastante bien, pero es cierto que, como decían ustedes, no aparecen muchos puntos altos como para que las variantes sean en exceso y el técnico pueda seguir probando, sabiendo que tiene una base estable que dentro de todo le funciona. Ese equipo presente, ese equipo que no te deja gamba, ese equipo competitivo. Yo creo que ahí hay ocho o nueve piezas fijas de la base de ese esquema que el técnico tiene en la cabeza, pero de cara al partido de mañana, a mí se me abre un interrogante en el esquema, porque no descarto para nada la posibilidad de que pueda aparecer esa línea de tres marcadores centrales que vimos en la bombonera, que funcionó bien, para emparejar también, hacer un esquema espejo, a lo que habitualmente también utiliza el Atlético Mineiro, que es algo que Gallardo siempre suele tener en cuenta. Por lo tanto, esa posibilidad de que se meta González Pires en lugar de Mesa o de Nacho Fernández en el equipo, alguno de los volantes que componen el mediocampo, está vigente y vamos a tener que esperar hasta mañana por la tarde-noche en Belo Horizonte para saber qué hace el muñeco. Da la sensación que, si vos ves la formación que tenemos ahí en pantalla, digamos, la defensa, juegan siempre los mismos cuatro, y está perfecto, bueno, el arquero, Simón Cranevíter. Se le agregará González Pires. Se agregaría González Pires contra, digamos, esto que decíamos de una especie de doble 9 y 2 por afuera. Se agregaría, no, se le agregará González Pires. Va a jugar con 5. Sí, juega con 5. Ahí es 5, no es 3. Sí, juega con 5, sí. Igual, más allá de 5-3. Es una discusión para mí medio obsoleta, porque 5-3, depende de cómo te parece en la cancha, ¿no es? Yo creo que depende de cómo te parece en la cancha y las características de esos dos por afuera. Acuña, ¿qué es? Él puede ser. Era enganche, fue volante por izquierda, terminó siendo el número 3. Sí. Pero, ¿a vos te parece que no puede jugar de puntero izquierdo? No, de volante izquierdo, de volante. ¿Gusto qué es? Defensor. ¿Qué es lo mejor que hace? Pasará el ataque. Entonces, ¿qué es? Ok. No, es un lateral que pasa en la cancha. Claro, porque es línea de 5, línea de 3. Para mí, eso es... Está bien, pero no sé, siéndonos muy atrás en el tiempo, cuando viene a poner al Quiro y González es otra característica. Pero ¿sabés qué es la sensación? La sensación de 5, esto es histórico, ¿no? Línea de 5, ah, no, tipo, recula porque sabe que se le viene todo. Es un preconcepto que vos tenés. Sí, y bueno, ya lo dijo Gustavo, ya lo citó también Gustavo. ¿No? Es más fácil desactivar un átomo como un preconcepto. Desactivar un átomo. Gustavo. Alfaro. Está citando, vive citando frases. Sí. El profesor. Albert, creo que es. Sí, por eso, pero como vive citándolos... Bueno, citás a Gustavo, que cita a Albert. Claro, pero yo le cito a Gustavo porque él habló de fútbol. Yo no puedo citar a Albert Eite porque la verdad que es discomplicado. Está muy bien. Bueno, para esto no, esto digo, que para mí si juega así, hay un problema que tiene River que yo creo que se ve, que es la generación de fútbol. Entonces, ¿quién es el que le está dando parece esa frescura? El pibe. Diablito. O más tanto uno. Más tanto uno, chico. Ah, ok. Tiene que jugar. Pero no hay lugar. Pero pasa que, ¿sabes lo que pasa? Que no le gusta poner pibe en los partidos calientes a ustedes. ¿Cinco defensores o tres más dos? Sí, para mí juega cinco. Simón Graneviter juega. Nacho, para mí juega de cabeza ya en Brasil. Bueno, Graneviter y Simón juegan. Sí, por eso, ¿a quién saca? A Colillo. Es que Colillo es el mejor jugador de River. Ah, bueno, ¿qué crees? Juan con 12. No tenés razón, ¿qué crees que te diga? Yo no te estoy diciendo que no tenés razón. No sé, tampoco a quién sacar. Sin Borja. ¿Cabes? Y no sé. A Borja. No, no le toca, no le toca a Borja. ¿No querés sacar a Borja? No, no le toca, pero te digo por rendimiento. Hay un punto con Borja, atención, ¿eh? ¿Qué pasó? Importante. Tanto Borja como Armani tienen dos tarjetas amarillas. Es decir, que a la tercera, si la reciben en Brasil, se pierden la vuelta. Para mí van a jugar los dos y van a ser titulares, pero van a tener que tener en cuenta eso, y mismo en el partido de vuelta, porque las amonestaciones no se borran para la final. Entonces, siempre van a tener que estar especulando, imagino sobre todo Armani, con el tema del tiempo que pueda llegar a ser en Brasil, si el partido es favorable para River, una tarjeta que reciba, como le pasó en Chile, porque en Chile le pasó por protestar, por ejemplo. Bueno, es un tema, cómo llevar el partido con las tarjetas. Por fuera de eso, para mí juegan los dos, para mí Colidio sigue, y la gran duda es quién juega, en caso de jugar con los tres marcadores centrales, de enlace, como lo fue Lanzini y la bombonera. Yo no descarto que pueda aparecer Lanzini. Lanzini no jugó ni un minuto contra Vélez, eso lo podemos tomar. Lo cuidó para Brasil, o no lo ve tan apto, tan óptimo para la consideración de titular. Colidio lo mismo, no fue titular contra Vélez. Para mí el Colidio lo guardó, para que juegue en Brasil, y puso en el segundo tiempo a Colidio a Solari para tratar de ganar el partido. Yo sé que es difícil, porque hasta yo me sorprendo, ¿no? Con el graf. Mastanturo no tiene que jugar, y después me cuenta que lo... Lo dije yo. Pero lo que digo es... Claro. Lo que digo es que particular debilidad, cualquiera puede tener por un futbolista, yo la tengo, lo que digo es... Me da la sensación que termina siendo productivo para lo que necesita River. A River le cuesta mucho, mucho filtrar por el medio cualquier tipo de juego. Está costando mucho. Entonces está terminando y recurriendo a algo que lo ha hecho históricamente Gallardo, ¿no? Hoy ya con Bustos y Acuña es mucho más lógico, pero digo, de ir por los costados, de tratar de llegar por afuera. Pero me parece que River necesita un poco más de juego interno. Nacho trata de ser ese eje para llegar, para jugar. Está claro que no, que Nacho es tal vez el nombre que Gallardo desde su llegada trató de volver a posicionar, ¿no? La verdad, antes jugaba, pero jugaba menos, y ahora tiene un protagonismo muy alto. Lo que digo es que el pibe te da algo que es esa sorpresa, es eso de... Esa frescura, es uno contra uno. Esa zurda que vos sabés que en cualquier momento aparece y puede hacer algo distinto. Lo que dice Lanzini... ¿Sabés que fue titular Leo? Sí, Juan, yo esto quería marcar. No, dale. Lo que decide Lanzini para mí no está cerrado en cuanto a lo que puede aparecer en este tipo de partidos un futbolista como Lanzini, que obviamente uno siempre espera, porque es lógico que tiene otra jerarquía que vino para poner más alta la vara en el fútbol argentino, para jugar este tipo de partidos. Ahora a mí me llama la atención que llegue a jugar, por ejemplo, mañana, si es que no jugó nada ante Vélez. Porque Vélez era un rival real para vos ponerte en contexto de dónde estás. Fecha FIFA, mucho tiempo sin jugar. Claro, ¿qué lo haces? Y le costó. Pero bueno, ¿podés mandar un jugador que no le hiciste jugar durante todos estos días para llegar a esa semifinal? ¿Saben quién habló? ¿Quién habló? No, su último partido fue Platense. Vale. Y también habló Milito. Y 16 días son. Milito. Sí, vamos a escuchar. Falando, él dice, a Genchi. Jugadores, dice, es impresionante, lo recontra, jugadores, dice, increíble. A ver. El objetivo era jugar todos los partidos de la Copa a Brasil. Eso ya está garantizado. Y ahora descansaremos y pondremos la mente en el show con River que será muy duro, muy duro, tanto en casa como fuera de casa en Buenos Aires. Ahora, como Julqui falou, no hay que, no hay, no se puede celebrar demasiado esto porque tenemos otro objetivo muy, muy grande, que es la Copa Libertadores. Y eso también es un sueño muy grande para nosotros. Veremos qué acontece. Sabemos que no somos un team fuerte y sabemos que vamos a jugar contra un team fuerte. Veremos quién es el menor en la eliminatoria, en los 180 minutos. Es una cancha complicada, una cancha que tiene sespen natural, que es un estadio nuevo. La arena de Atlético Mineiro, esta imagen en vivo. Esto está pasando en este momento. Es un estadio muy nuevo, muy moderno y que va a ser una caldera con una multitud de River también, tengo entendido. Una caldera que depende mucho de... Del estado de ánimo, como todo fútbol brasileño. Lo que pasa en el partido, sí. Puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que tenés que bancar esa... Para mí tenés que bancar ese sojo. El arranque es con todo de la gente. Después depende de lo que pasa en el partido, diferente que en Argentina. Pero del equipo, lo que digo es, como es una serie de vuelta, y para mí River tiene la gran ventaja de poder definirlo de local, hasta hace años para mí no era una ventaja cuando el gol de visitante valía doble, para mí era mejor arrancar de local, porque terminabas tratando de ganar ese partido. A lo mejor debería hacer o hacer. Y le decías, claro, tengo la chance de ir a hacer uno allá. Empato o algo. Exactamente. Y a mí me parece que ahora, con esto de poder definir de local, sin la ventaja del gol, de visitante, y te ponen una situación de, bueno, che, después tienen que venir acá. Por eso para mí es muy importante para River, defender, cuando digo defender, viste esto del preconcepto, defender parece que está mal. Viste, no, cómo va a defender. Sí, tiene que defender, tiene que defender el cero en su arco, pero con un accidente los primeros 45 minutos. Con un accidente los primeros 45 minutos. Da la sensación que es el punto que hoy tiene más aceitador. Bueno, querés, si querés, te doy la derecha, tiene que defender la muerte. River tiene que lograr irse de Brasil con el cero, y si puede cero, pero digo, si no es cero, irse con, 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 con la valla menos vencida que pueda. ¿Por qué? Porque me parece que es, es importante. Es importante porque va a volver a jugar en su cancha después. Bueno, en un rato va a estar Javier desde Belo Horizonte. ¿Cuándo se va a liberar, Juan? Hoy, hoy a las 14 sale el charter, aquí en minutos comienza el entrenamiento, ya está la lista de convocados, hay 25 jugadores que van a estar viajando, no solamente la noticia de la alta médica de Fabricio Augustos, sino también el regreso por primera vez en el año, después de la lesión en la rodilla ligamentaria que tuvo Pitti Martínez en enero, vuelve Gonzalo Martínez a la nómina de convocados. Yo, veremos si es para jugar o no, yo imagino que es más un impacto anímico, emocional, no juega claramente desde finales del año pasado, por eso uno imagina que quizás hasta se quede fuera del banco de los suplentes, pero ya es una novedad que esté dentro de los convocados y posiblemente el viernes contra Defensa y Justicia Amarela pueda tener los primeros minutos. Abrazo, Juan. Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe, se terminó la espera, se acabaron los nueve meses de recuperación y trabajos contantes para volver a vestir la banda en el pecho una vez más. Pitti Martínez vuelve a estar concentrado y ya es una alternativa para un gallardo que empieza a definir el equipo de cara a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Recuperado al 100% de la rotura del ligamento que sufrió en enero, el Pitti Martínez reapareció en la lista de convocados del millonario y viajará este lunes por la tarde, según lo que marca la logística del viaje del plantel a Brasil, buscando sumar minutos ante Atlético Mineiro. Si bien puede ser difícil que el volante ofensivo reaparezca en la ida de las semifinales, es cierto que el River hoy por hoy tiene una falla justamente en la tarea que más le gusta al Pitti, romper líneas y asistir. Por eso existe una chance, aunque menor, de que pueda jugar. Si no pasa que Martínez ingresa ante Atlético Mineiro en el partido del próximo martes, es posible que lo haga frente a Defensa y Justicia en la fecha que viene por la Liga Profesional de Fútbol. Encuentro que será clave ya que el River hoy en día está fuera de la Copa Libertadores del próximo año. Así que bueno, junto al Pitti Martínez en la lista de convocados, según lo que determinó Marcelo Gallardo, aparecen todos los jugadores del plantel profesional, salvo los juveniles como Agustín Ruberto o Ian Zubiabre. Y de esta manera nuestro DT tendrá varias opciones a disposición. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.